La voz de San José, tierna, techo y trabajo. El que habla es Hernán Morelli, que nunca deja de ser... O sea, yo no puedo decir que Hernán Morelli fue curavillero, porque si bien ahora tenés una familia, dejaste los hábitos, tenés dos mellizos, como decías, ¿cómo lo vivís desde ese lugar? Nunca, yo creo que nunca deja de ser y desaparece de eso. ¿Cómo lo vivís cuando para nosotros en el Bajo Flores, en esa primera llegada tuya, del Tano, de Gustavo, ya poner un jardín era una gran noticia que se repetía después de, y voy a decir, más de 30 años cuando el padre de Richarelli había inaugurado, casi 40, cuando el padre de Richarelli había inaugurado una guardería, ¿no? O sea, ustedes llegan después de todo ese tiempo, y un hito es el jardín de Itatí y todo lo que empieza a ser. Pero, ¿cómo lo ves hoy después de eso? Porque es la semilla de mostaza, ¿no? Sí, ayer, por ejemplo... El grano de mostaza. Ayer, por ejemplo, fueron Jesús, Carides, que vino acá a la fiesta, digamos, un diácono que se formó, si se quiere, con el espíritu del que vos contás, digamos, él lo conocimos siendo muy chico, tendría 13, 14 años, lo acompañamos en el secundario, acompañamos a su familia, decidió entrar al seminario junto con Hugo, y bueno, ayer dieron su... Fue su primera misa, porque todavía le falta un round más, digamos. Para llegar a... Claro, pero es lo mismo. Son diácono, van a ser sacerdotes. Estamos ahí, estamos ahí, es lo mismo. Pero más allá de eso, el proceso de formación, como uno lo mira desde afuera, sin más allá de que sean curas, digamos, el proceso de formación, de tener ganas de llevar el mensaje de la iglesia como una comunidad organizada, eso es lo que me parece mucho más fuerte. Con el tiempo yo voy descubriendo que lo que sostiene a la comunidad son los lazos que se han tejido. Después pasa un cura, pasa un rector, pasa el que pasa, es como canta la canción de la cancha, pasan los años, pasan los jugadores, lo que queda son los lazos tejidos, y esos no se rompen, o sea, no se rompen. O sea, me parece que lo que las comunidades saben aprovechar de los procesos como el que vive San José, la comunidad San José, con toda la fuerza que pone el Tano, lógicamente, porque todo lo conocemos, lo queremos, sabemos lo que simboliza, pero eso no se daría si no es porque la comunidad va tejiendo, y el Tano se irá en algún momento, o no, no sabemos, pero más allá del Tano, el lazo que se teje es el que sostiene lo que va a venir. Una comunidad no es una persona, por más fuerza que tenga, en ningún sentido se sostiene sola, y me parece que eso es buenísimo. Yo, bueno, eso, pienso en lo que te digo, concretamente en los chicos que están en el seminario, que terminaron el seminario, los que por ahí están terminando medicina, que también los conocimos cuando estaban por ahí empezando el secundario, los que se recibieron de profe de educación física, los que estudian, pero no por el estudio, digamos, hay otros chicos que, y por eso digo que son las oportunidades, hay pibes que laburan con nosotros en la cooperativa, que si no laburaran con nosotros, no laburarían, básicamente, o sea, ¿por qué? Porque no están preparados para el... porque tienen una situación de vida particular, distinta a la de otros, me parece que eso hace a la comunidad. Viste que es como un papá tiene varios hijos, bueno, generalmente va a atender al que anda un poco más flojo, digamos, porque el que anda un poquito mejor hasta puede ayudar a la familia. Bueno, esto es lo mismo, los chicos y chicas que por ahí tienen menos posibilidades, hay que acompañarlos un poco más. Y me parece que hay un modelo de familia, uno a veces tenés la bendición de ir acompañando vida y de ir viendo cosas, y es para a la familia de San José, digo, uno al... cuando llegaron el Tano Hernán, todavía ninguno de los dos de la cura, eran los dos seminaristas donde llegaron a los Bajos Febles. Ahí al toque se ordenaron, pero... y forman lo que es el Movimiento Infantil Madre del Pueblo, que podría ser lo que hoy es exploradores o juventud, es una mezcla de lo que hoy es exploradores y juventud. Y los chicos que sostuvieron, creo que ahí esto es lo que dice lo que dice vos Hernán, no es una persona sola. Las familias que se acercan a través de los chicos en ese Movimiento Infantil, que lo primero que se proponía era recibir a los chicos los domingos, ¿no? Que los domingos haya un espacio donde los chicos tengan su juego, su reunión. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.